El vuelo 6 de la aerolínea carguera UPS con matrícula N571UP, partió de Dubai con destino a Alemania el 3 de septiembre de 2010, pasados varios minutos de su despegue, un incendio se produjo en la bodega de carga, para finalmente estrellarse en las cercanías del aeropuerto de Dubai. El accidente ocurrió debido a que gran cantidad del humo que se produjo por el incendio entró a la cabina de los pilotos, reduciendo en su totalidad la visibilidad. En este accidente fallecieron ambos pilotos.